El día de ayer nos reporta a la mamá de los menores que los niños estaban haciendo actividad en una laguna. No teníamos certeza de los datos. Al momento de llegar las unidades, corroboramos los datos. Son dos menores, lamentablemente hermanitos, uno de 13 y otro de 15 años de edad. Iban de visita al lugar con un amiguito, el cual andan jugando ahí. El niño de 13 años se mete a nadar y ven que se está ahogando. El otro hermanito se mete a ayudarlo y se queda ahí en el lugar. El amiguito al ver la escena lo que hace es avisar a su papá, es cuando nos avisa a nosotros. El día de ayer, por la hora, suspendimos la búsqueda por seguridad del personal. El día de hoy se recuperan los cuerpos a las 9.20 de la mañana, creo, alrededor de esa hora. Donde lamentablemente tenemos que entregarlos a los papás. ¿Estaban usando el área como espacio de recreación? Pues más que espacio de recreación, yo creo que la inocencia de los niños, pensando que no estaba tan profundo, se metieron a hacer actividades. Es la primera vez que ingresaban y es la primera vez que estaban en el lugar. De hecho, iban de visita.